Cuando estoy lejos de ti Enseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Ya se enfad de tus caricias No hay nadie que pueda aldo de tus caricias